En el programa anterior hablamos de cómo será la subida de la iglesia para su encuentro con Cristo en las nubes el día del arrebatamiento. Y de la serie de preguntas que planteamos quedaron dos por responder. ¿Por qué el Señor vendrá del tercer cielo al segundo cielo para buscar a su iglesia? ¿Y qué acontecerá cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén? Hoy vamos a responder la primera de ellas. Para hacerlo, quédense aquí con nosotros en Preparándonos para la Venida del Rey. Cristo viene pronto. María Barranquilla presenta Preparándonos para la Venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirma los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero. Al igual que las promesas futuras para la Iglesia Santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la Venida del Rey. Se habla Mauricio Salas. Para responder la pregunta concerniente al programa de hoy nos van a acompañar los hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belki Zorosco y Yolanda Rodríguez. Pastor, bienvenido. Dios les bendiga. Mauricio, un gozo estar en el diólogo del programa. Así es, hermanas. Seguiremos hablando del glorioso evento que la Iglesia está esperando, el arrebatamiento. Dios les bendiga. Bendito, hermano. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios por este libro. Bendito, hermano. Y vamos a hablar, pastor Gabriel, de esa primera pregunta que concierne al programa de hoy. ¿Por qué el Señor va a venir del tercer cielo al segundo cielo a buscar a su iglesia? Bueno, Mauricio, la primera razón es porque el Señor comparó su regreso por la iglesia con la boda judía. Y esto equivale a que el novio se iba a la casa del padre a preparar el lugar, ¿verdad? Y después regresaba por la novia, pero no sabía ni el tiempo, no sabía la hora ni el día. Cuando ya había preparado el lugar, dice la palabra, el novio regresaba, pero la desposada no sabía ni el día ni la hora. Sí conocía el tiempo, pero no el día ni la hora. Y dice la palabra que el Señor se comparó con el esposo. Y la desposada era la iglesia. Y un ejemplo de esta parábola se puede dar a través de las diez virines, las cinco virines insensatas y las cinco virines sensatas que están en Mateo 25. Y podemos encontrar nosotros allí, en Mateo 25, versículo 1, lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez virines que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Cuando dice, el reino de los cielos será semejante a, significa cuando ya esté cerca el reino de los cielos. Y esta es una referencia, pero muy precisa, a el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el esposo estuviera cerca, el esposo que es Jesucristo. Es una comparación muy importante la que usted hace, Pastor Gabriel, porque como bien dice la historia de la cultura judía, que el novio se iba y volvió algún tiempo por la esposada, y el Señor nos compara a nosotros como iglesia, y nosotros siendo la esposada entonces sabremos el tiempo de la venida del esposo para ser llevados a la casa del padre. No el día, no la hora, como en la boda judía, como dice el Pastor Gabriel, pero sí el tiempo de la cercanía del esposo. Pero teniendo en cuenta que el centro de todo eso son las escrituras, hermana Yolanda, ¿qué relación bíblica podemos hacer entre la venida de Cristo por su iglesia en las nubes y la boda? Sí, Mauricio, la Biblia enseña que el Señor Jesucristo va a venir, como tú decías, por la iglesia como el esposo. Pero también la palabra del Señor nos enseña que Él va a anunciarle a su esposa, a su iglesia, su venida, y esto lo va a hacer el Señor y ya lo está haciendo, porque está en el tiempo, por amor, por su misericordia, porque es su amada, es la iglesia amada. Y dice la Escritura que cuando todo estuviera preparado, es decir, ya las bodas, la casa del padre estuviera preparada, el Señor iba a anunciar esa preparación. Y esto lo podemos comprobar en Juan, en el capítulo 14, el versículo 2 al 4, voy a leer, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira cómo dice allí, que si os prepararé lugar, es decir, cuando ya el lugar esté preparado, dice que voy a venir otra vez y los voy a tomar, es decir, a la iglesia hacia mí mismo, que es el evento del arrebatamiento, para que estemos donde el Señor está, que es la casa del padre. Y esto va a acontecer cuando ya esté todo preparado. Y ya todo está preparado. Para ir a la casa del padre. Pero ¿qué otros versículos hay, hermana Belkis? Claro que sí. Mira, vamos a leer Mateo 22, desde el versículo 1, que es la parábola de la fiesta de bodas. Dice la palabra Mateo 22, uno respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a su negocio. Esta parábola claramente se refiere a la iglesia. Mira cómo dice que cuando ya todo estaba preparado, el rey envió a sus siervos a que fueran a convidar a todos para que vinieran a la gran fiesta de boda. Pero también nos dice claramente la palabra que el rey estaba diciendo, vayan a decirles que todo está listo, que todo está preparado, vengan a la boda. Pero nos dice el Señor a través de esta parábola que muchos se negaron a ir, que muchos despreciaron la invitación que el rey había hecho, la invitación a la fiesta de bodas, y la excusa que dieron era que estaban ocupados con su negocio, con su trabajo, y por eso no quisieron ir. Y esto está aconteciendo con la iglesia de hoy. La iglesia del tiempo del fin está haciendo esto que dice esta parábola. Han despreciado la invitación que el Señor les ha hecho, están diciendo que hay excusas y que el Señor no está en primer lugar. Se han ido a hacer sus propios quehaceres y han olvidado hacer la obra del Señor. Han olvidado la invitación que el Señor les ha hecho. ¿Y por qué esto acontece? Porque han soltado la palabra. La iglesia del tiempo del fin ha menospreciado la palabra y por eso se ha extraviado de la fe. Y el haberse extraviado de la fe está haciendo que la iglesia se olvide que el Señor hizo una invitación y que el Señor dejó establecida una palabra a lo que decía mi hermana Yolanda, que cuando las moradas estuvieran listas, Él vendría por su amada. Y esa morada ya está lista. Porque el Señor también nos ha establecido una palabra que habría unas señales para el tiempo del fin. Ciertamente el Señor dijo, mi venida es inminente. Nadie conoce, como decía el pastor Gabriel, ni el día ni la hora, pero los tiempos sí. Pero la iglesia que está haciendo está ocupada en sus propios asuntos y se le ha olvidado la invitación que se le ha hecho. Hay una relación con estas parábolas. Yo quisiera relacionar, hermana, la que está en Lucas 14, que tiene que ver con lo que usted acaba de leer. Hice Lucas 14, del 16 al 20. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esta gran cena son las bodas. Ahora, ¿por qué son las bodas? Si nosotros revisamos la parábola anterior a esta, encontramos los convidados a las bodas. Y cuando empezamos a leer la parábola de la gran cena, dice allí que envió a su consiervo a decir, venid, que ya todo estaba preparado. ¿Qué estaba preparado? Las bodas. Y así como los convidados de Mateo 22 respondieron de una manera, los que acá fueron convidados también respondieron de la misma manera, poniendo excusas al Señor, diciendo, Señor, yo tengo una hacienda, Señor, yo tengo una yunta de bueyes, Señor, yo tengo una familia, un trabajo. Y es como le está respondiendo la iglesia en este final de los tiempos. Está diciendo, Señor, yo no puedo ir a esa invitación a las bodas porque, Señor, yo tengo que trabajar, Señor, yo tengo unos anhelos y unas prioridades sobre esta tierra. La iglesia tiene su mirada puesta en esta tierra post-diruviana a sabiendas de que se va a quemar. ¿Cuál es el evangelio que está viviendo la iglesia si no es el eterno? Es decir, la escritura dice que estos convidados pusieron excusas estas mismas las está colocando la iglesia al final de los tiempos. Cuando el Señor está haciendo la invitación a los convidados, la invitación que leía nuestra hermana Yolanda en Juan 14, 2 y 3, las moradas del Padre que ya están preparadas, allí está la invitación. Lo que sí es cierto es que se va a manifestar lo que está escrito en 1 Tessalonicenses 5, 4. No seremos tomados por sorpresa. Y estas parábolas nos dejan ver por qué no seremos tomados por sorpresa. Porque el Señor está convidando, es decir, sabemos que tenemos la invitación, no vamos a ser tomados por sorpresa. Conoceremos el tiempo, conocemos el tiempo y estamos viendo el tiempo en el que el Señor está a las puertas de venir a las nubes por su iglesia. Pero, ¿qué más razones podemos encontrar para afirmar que el Señor vendrá del tercer al segundo cielo a buscar a su iglesia? Lo vamos a ver al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la Avenida del Rey y quiero transmitirle a usted, Pastor Gabriel, la pregunta que dejamos pendiente. ¿Qué otras razones hay por las que el Señor va a venir del tercer cielo al segundo cielo a buscar a su iglesia? Sí, Mauricio. La otra razón tiene que ver con las potestades, con los gobernadores de tinieblas, los principados, las huestes espirituales de maldad, que todas estas que están en las regiones celestes. Mira, si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira que en el primero y en el segundo cielo están todas estas huestes demoníacas en el acecho. Es decir, son las que atrancan o quieren atrancar todos los procesos que tienen que ver con los hijos de Dios. Es decir, como ahora mismo acabamos de leer Efesios 6, 12, y el Señor Jesucristo va a venir con sus ángeles, va a venir como una especie de, es decir, el día que nos venga a buscar cuando suene la trompeta, es decir, va a venir con los ángeles a buscarnos y van a estar ahí alrededor mirando todo ese escenario. Es decir, y todo el segundo cielo se va a iluminar y estas potestades, estos gobernadores de tiniebla, es decir, estas huestes demoníacas tendrán que retroceder, es decir, tendrán que echarse hacia atrás y verán como la desposada, como la iglesia santa, es decir, sin manchas, sin arrugas, va a pasar por todo este segundo cielo con el Señor Jesucristo hacia el tercer cielo, hacia la Nueva de Jerusalén y las puertas se van a abrir de pared. Gloria al Señor porque vemos claramente que cuando el Señor venga por nosotros todas esas huestes de maldad de las que habla el Pastor Gabriel van a escuchar cuando la iglesia entona el grito de victoria, cuando cante ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? La iglesia va a entonar su grito y va a cantar, va a subir adorando, lanzando a la presencia del Rey y ciertamente todos van a tener que retroceder todas esas potestades y Satanás va a quedar avergonzado, va a quedar humillado porque esta va a ser su derrota cuando la iglesia suba porque en este tiempo quiere ahí estar atacando pero el Señor nos ha dado la victoria, tenemos la victoria en Cristo Jesús y Satanás será derrotado cuando nosotros vayamos subiendo gozosos haber humillado de la iglesia imaginemos como una escena yo me imagino una escena como dice el Pastor todo lleno de luz y nosotros subiendo cantando nuestros coros entrelazándose con los coros de los ángeles y obviamente las trompetas sonando porque van a seguir sonando las trompetas y bueno todo será de gozo de gran de gran gozo porque seremos los primeros seres humanos en seis mil años de historia de muerte que tiene la humanidad seremos los primeros seres humanos vivificados resucitados glorificados que vencimos la muerte por el sacrificio del Señor Jesucristo nosotros nosotros la primicia para toda la humanidad porque a partir de allí seguirá obviamente el plan de Dios hasta que se termine se cierre la primera resurrección que era de vida que acontecerá al final del milenio el cierre completo de esta primera resurrección y en este este día verdad este momento glorioso el gozo grandísimo porque obviamente estamos con el Señor Jesucristo deberemos cara a cara vamos a ir a casa verdad pero también el gozo del cuerpo glorificado nunca más veremos muerte nunca más veremos enfermedad nunca más veremos llanto lágrimas no padeceremos nunca más habrá tribulación sino que habrá un gozo de ser gloria a Dios y tenemos como iglesia las primicias nosotros como la esposada tenemos la primicia tendremos la primicia de la destrucción del postre del enemigo que es la muerte pero esta destrucción se dará por completo cuando ya pasen los mil años arregnado del Señor Jesucristo juntamente con su iglesia cuando acabe esto definitivamente será enviada la muerte al lago de fuego y esto de la venida del Señor del tercer al segundo cielo es en definitiva una muestra poderosa del amor y de la misericordia de Dios para con su pueblo vamos a seguir hablando de todas estas bendiciones espirituales al regresar estamos de regreso en preparándonos para la venida del Rey y tenemos entonces la certeza de que ya todo está preparado en el cielo pero que es lo que está preparado en el cielo la recepción de la esposada el culto glorioso de siete años el tribunal de Cristo o la Bema las coronas las fiestas de las bodas del Cordero todo está listo esperando porque la esposa sea levantada y todo esto está cercano están las puertas las señales están cumplidas delante de nosotros y hemos visto hoy que no seremos tomados por sorpresa porque el Señor de las bodas está convidando a ellas está preguntando quien quiere venir a las bodas del Cordero la pregunta es que está haciendo la iglesia con el anuncio del Señor de su venida está poniendo excusas con su mirada sobre esta tierra o está diciendo ven Señor Jesús Pastor Gabriel que está haciendo la iglesia con este anuncio del Señor de su venida Mauricio la iglesia está dormida la iglesia está preocupada y está apincada aquí en esta tierra por diluviana la iglesia está haciéndole honores a esta tierra y la iglesia no está mirando hacia el siglo venidero la iglesia está anclada en el siglo malo y este gobierno de Satanás que ha instaurado durante 12.000 años parece ser que la iglesia está conforme y está contenta con este tipo de gobierno y está pensando en las cosas materiales la iglesia está predicando es decir y está en las prédicas la palabra que está llevando es una palabra de inmediatez es decir no está leyendo la palabra así como la ha proyectado el Señor es decir que está llena de eternidad es decir el Señor está hablando verdad de que este no es este no es su reino el reino de él es el reino venidero y yo le quiero decir a los a los pastores que nos están viendo lo que el Señor les va a llamar les va a pedir cuenta es decir les va a preguntar qué pasó con las ovejas qué pasó con los peligreses es decir el Señor va a pedir cuenta y bueno esto es tremendo esto del pedido de cuenta del Señor frente a qué fue lo que le enseñó qué fue lo que le dio si se estuvieron en disposición de estar preparando a la iglesia porque esta es la época precisa en que la iglesia tiene que estar diciendo ven Señor Jesús porque ciertamente en el antiguo pacto Daniel lo dice claramente que estaban cerradas las escrituras pero las escrituras cuando el Señor le da las revelaciones a Juan las escrituras son abiertas y la iglesia recibe esa herencia de las escrituras abiertas quien ame las escrituras quien ame la venida del Señor quien anhele ese reino venidero va a abrirse en las escrituras y el Señor va a entregarle esa sabiduría que se encuentra en las escrituras ahora el Señor está convocando está invitando a la boda el Señor está diciendo vengan la iglesia yo quiero que venga estoy haciendo una invitación especial estoy diciendo a mi iglesia que se levante que se prepare debe haber un acto preparatorio para poder llegar verdad a este estado del arrebatamiento y poder llegar a la boda del cordero de tal manera que la iglesia ahora mismo está dormida esa iglesia apóstata esa iglesia que está predicando sobre propiedad material esa iglesia que no le importa las almas de los peligreses sino que le importa el bolsillo y el dinero de los peligreses si todos estos elementos van a ser quemados dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 10 al 14 dice que todos los elementos serán quemados entonces la gente está haciendo proyectos tiene anhelos referente a lo que es esta tierra por diluviana y los pastores han caído redonditos a los pies de Satanás proponiéndole y diciéndole a Satanás este mundo aquí debes cultivar aquí debes hacer proyectos aquí aquí donde está la felicidad aquí donde está todo y el señor está diciendo este no es mi reino mi reino yo lo he preparado yo he ido a preparar morada en la casa de mi padre y ahí yo quiero que mi iglesia esté conmigo entonces ¿qué le podemos decir nosotros a la iglesia en este momento le podemos decir a los pastores que estén apercibidos que se despierten que no hagan parte de ese conjunto de las cinco irenes insensatas que están dormidas que no tienen aceite que no se están preparando y que están predicando a la iglesia cosas absurdas cosas efímeras cosas necias que no tienen nada que ver con la salvación que no tienen nada que ver con las promesas que el señor ha dado que no tienen nada que ver con la herencia tremenda que nosotros tenemos en la casa del padre nos vamos a maravillar de todas las cosas hermosas preciosas que hay allá pero lo más terrible que le pueden pasar a los pastores es querer querer comparar esas cosas hermosas y poderosas que hay allá esa herencia poderosa con estas cosas aquí efímeras que pronto van a ser destruidas la iglesia tiene que saber que este siglo malo aquí no hay ningún futuro el futuro está con el señor y el futuro está en el siglo venidero por lo tanto hay que predicar sobre la preparación que la iglesia debe tener porque la iglesia que no se prepare es la iglesia que carece de aceite y las puertas se van a cerrar y se van a quedar en la tribulación y cuando se queden en la tribulación el que se quede en la tribulación y ha escuchado la palabra y conoce la palabra y predicaba de que el señor venía y se quedó cuando la iglesia no esté Satanás va a trabajar con más furor y el anticristo y todas estas iglesias ecuménicas y todas estas rameras van a nacer y las alrededor de ellos se van a quedar y se van a ir al infierno mucha alerta con los pastores que están predicando sobre apostasía que están predicando sobre iglesias de prosperidad que están hablándole de cosas de la hora del siglo malo porque ciertamente se van a quedar y si se quedan se van a ir al infierno tendrán que darle cuenta al señor y es tiempo de que reaccionen es tiempo de que despierten es tiempo de arrepentimiento todavía tiene el tiempo para arrepentirse mi estimado Mauricio así es yo quisiera dar cierre al programa transmitiéndoles una pregunta de uno de los convidados que comenta ahí en youtube Osman Andrés dice bendiciones hermanos de preparándonos para la venida del rey tengo una pregunta como estando nosotros vivos nuestros cuerpos serán resucitados nosotros dijimos que todos los seres humanos tienen que ser resucitados para ser hijos de resurrección y la única manera obviamente es el arrepentimiento como es el pastor Gabriel y que reciban a Cristo porque él es la vida pero como la escritura dice que los que durmieron serán resucitados incorruptibles es decir ya glorificados y dice los que queremos seremos transformados pero se preguntará uno bueno entonces los que queremos no vamos a ser resucitados pero la palabra el señor dice que los hijos de resurrección son los que tienen que quedar sobre la tierra nueva que el señor va a ser Yolanda eso que tú estás diciendo es muy importante yo quiero que los televidentes que están viéndonos yo quiero que mediten un poco sobre esto nosotros los que van a disfrutar de todos los pactos desde el pacto edénico hasta el nuevo pacto con la sangre preciosa de nuestro señor Jesucristo son los hijos de resurrección y así como está diciendo Yolanda es decir los que hemos quedado o los que quedemos en el momento de la escena del arrebatamiento ese acto de transformación es un acto de resurrección es decir nada de este cuerpo va a quedar es decir va a haber un cambio 100% total es decir que nosotros nosotros vamos a llegar es decir nosotros vamos a obtener el cuerpo glorificado así como lo van a obtener los que durmieron en Cristo y se van a levantar es decir el señor va a levantar ellos van a venir van a levantar el cuerpo se va a levantar alma el cuerpo y el espíritu van a levantar es que la resurrección implica que la muerte es orvida la muerte lo que está muerto se vivifica eso significa la resurrección y la escritura dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 dice voy a leer el versículo 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre que es Adán también por un hombre que es Jesucristo la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados ahí está cuando habla de vivificados hablando de resucitados los que queremos tendremos este cuerpo de muerte y la muerte tiene que salir del cuerpo y en ese momento es cuando va a ocurrir la resurrección y la glorificación y como dice el pastor Gabriel los hijos de resurrección como dice Lucas en el capítulo 20 en el versículo 36 dice la escritura que los hijos de resurrección son los que ya no pueden más morir amén amén nosotros cuando ya estemos vivificados y glorificados subamos nunca más gloria a Dios bueno eso ha sido todo por hoy el Señor hoy nos vuelve a hacer el llamamiento como convidados a las bodas está preguntando quien quiere ir a las bodas del Cordero Maranata Dios te bendiga nos vemos aquí en una próxima emisión en preparándonos para la venida del Rey Cristo viene pronto estás preparado para la venida del Rey el Señor te está llamando en este tiempo las señales que el Señor dio en Mateo 24 señales de fin las señales de los últimos días de la historia de la humanidad ya están cumplidas van a venir siete años de juicio terrible sobre esta tierra siete años de tribulación y de gran tribulación el Señor el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo en esta hora te está llamando si tú no conoces a Jesús si tú no has abierto tu corazón a Cristo el único mediador entre Dios y los hombres hoy te invitamos a que lo hagan para que tú formes parte de esta esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento de la iglesia ya todo está cumplido el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia puede venir hoy si tú quieres formar parte del remanente de la iglesia de Jesucristo yo te invito a que te arrepientas en esta hora dice la escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo dice también la palabra en Romanos capítulo 10 que si confesales con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación necesitamos ser declarados justos delante de mi Padre y la única manera es que nos arrepientamos de los pecados y aceptemos a Jesús único Señor y unido salvador tú puedes orar de esa manera conmigo Padre yo te doy las gracias porque me has dado vida física y hoy estoy aquí delante de ti con un corazón abierto para poder arrepentirme delante de mi presente me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de haber hecho mi voluntad sino la tuya yo te pido que me perdones Señor Jesús entra a mi corazón límpiame lávame con tu sangre preciosa yo te pido que entres a mi corazón y lo hagas nuevo te pido que me des un espíritu nuevo yo te recibo Jesús en esta hora como mi único Señor mi único salvador mi único Dios y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás yo te pido que cuando suene la trompeta yo pueda partir contigo a la nueva Jerusalén la ciudad celestial para vivir contigo por la iglesia si tú has hecho esta oración con fe que invenen tu corazón déjame decirte que hoy es una hija de Dios eres nueva criatura y eres heredera y coheredera de Cristo Cristo viene pronto cuando sale la trompeta tú podrás ir con el Señor con la iglesia para heredar esas promesas eternas las promesas de vivir en la nueva Jerusalén y de vivir en el milenio mil años sirviéndole a Cristo y también una eternidad Dios te bendiga Dios te guarde